Se vas a hacerme algo a mí. Algo malo, supongo. Pero no puede ser. Tú eres la mujer buena, la que ayuda a todo el mundo. La que tiene palabras muy bonitas para todos los demás. La que abusa de mi persona y sin darse cuenta, se comporta muy cruelmente. Brenda, todos tenemos una parte fea. Tú también. Laura, no tiene caso. ¿Qué es lo que no tiene caso? Que diga lo que siento. Que aguante todo el tiempo tus juicios en contra mía. Que no valores lo que yo siento por ti. Tú me afectaste en la vida. Me dañaste. ¿O quieres que haga un repaso de todo lo que le pasó a mi hermana? No. No, no quiero. Eso ya pasó. Hablo de lo que tenemos enfrente. No sé si tengas esa capacidad de engaño. Porque el problema es lo que uno siente. Solo te pido un poco, un poco de confianza. Yo no puedo comportarme como tú. Yo no quiero engañarte. ¿De qué estás hablando? Lo único que tengo... Lo único que quiero es que tengamos un poco de felicidad. Siento que somos unos seres que, aunque nos vaya bien, Lauro, en ningún lugar vamos a encontrar felicidad. Tú no sabes mentir. Y yo no quiero mentir. Estás aquí. Y lo único que quiero decirte es que te amo. Eso es cierto. Eso es lo que quiero. Y es lo que necesito. Y es lo que necesito. No. Te extrañé todo el día Gracias Yo anduve como loco con todos los preparativos de la inauguración de mañana Joaquín Yo no soy para ti como una sustituta por el amor de María Claudia A mí me parece que esa pregunta está equivocada Porque en todo caso yo debería ser el que tuviera las dudas y preguntarte a ti ¿Por qué te enamoras siempre de las personas que están cerca de tu hermana? Eres un grosero No, no Sí, eres un grosero No, la grosera eres tú Oye Porque yo no me enamoré ni de tus ojos Ni de tu boca Ni de todo lo demás Me enamoré de tu persona De ti Ah, perdón Perdón, no era mi intención Pero es que Hombre que amo Hombre que ama a María Claudia ¿Te acabas de dar cuenta que de esa linda boquita salió un Te amo, Joaquín? ¿A mí se me salió eso? Pues ni cuenta me di, yo no dije eso Inconscientemente será Lore ¿Quieres ser mi novia? Hacía como 17 años que no me preguntaban ¿Tanto? Sí ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Eso es lo que voy a pensar aún si ¿Qué quiere decir? No, no, no Mucho Oh fan No, no 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 ¡Gracias! Sí Tufiño, ¿qué pasó? La chamba de mañana me la tienes que hacer El helicóptero está listo, ¿no? Sí, sí, claro, pero mira Temprano te mando por fax las órdenes ¿Ordenes? Yo no soy oficial de la OFI Pero tú eres un ladrón de helicópteros Y o me haces esta chamba o te meto al bote, ¿eh? Hijo Buenos días, doctor Y mire, yo pensé que yo había madrugado No, yo iba camino al hospital y quise ver cómo está tu mamá ¿Y cómo está? Bien, bien Sí, estoy perfecta, ¿no me ves? Es más, yo ya no los quiero importunar Ya se me hizo un poco tarde, mejor me voy No, 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 doctor, por favor Hizo mucho esfuerzo, ¿necesita comer algo? No, ya tomé café, con eso es suficiente No, no, por favor, desayune Dionisio Gracias, yo... El doctor Álvaro tiene prisa ¿Viniste a desayunar? Es usted una persona muy correcta ¿No cree que yo necesito una explicación? ¿Pasaron la noche juntos? ¿O debo preguntar ¿Pasan sus noches juntos? Yo duermo sola La mejor costumbre que pueden tener los seres humanos Dulce, me parece que no debes preocuparte por eso Doctor Hay algo que yo deba saber porque es mi madre Y presenta taquicardias Dionisio, tú sabes que yo soy una mujer que no rinde cuentas a nadie Siéntate y desayuna Siéntate Desayuna Cállate, escuicle baboso No le preguntes a tu madre si se acuesta con su médico Qué barbaridad Dionisio Solo quiero saber No estoy juzgando Dionisio Me tengo que retirar Los dejo para que hablen Estoy a tus órdenes ¿Qué es eso de estoy a tus órdenes? Estoy... ¿Estás retándome a un duelo? ¿Eh? ¿No podías haber sido un poquito más útil para tus cosas? ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿Eh? ¿Y tú con tanta pregunta ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Brenda 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 Bueno Elías, ¿qué pasa? ¿No te da ni tantito gusto irme, patrón? Estoy ocupado Nomás te aviso que el negocio se retrasó un poco Pero que viene fuerte Quiero saber si sí le entras Por supuesto que le entro Si no, ¿de qué quieres que viva? Tengo planes, mi querido Elías Planes hasta de matrimonio Ay, por favor No seas ridícula ¿Quién habló de celos? Entonces explícame tu actitud ¿Qué? ¿Vienes a vigilarme? No, yo me iré a desayunar No, yo me iré a desayunar Pero no son ni siquiera las nueve de la mañana Y me encuentro a tu doctorcito aquí Y el otro día te encontré en tu cama muy rara Según tú, muy grave Pero con una sonrisota en la boca Y me hiciste creer que estabas mal Que tenías taquicardia Y que te habías desmayado Y claro Ahorita que me acuerdo El coche del doctor estaba en la puerta Cuando yo llegué ¿Qué? Ahora eres detective Ay, qué brillantes deducciones Si así fueras de fijado con tus cosas Tu vida sería tan feliz Nada más dime ¿Te acuestas con él? No Voy a tener que hablar con él Ay, pues bueno Hace el papel de imbécil Entrometido preguntándole Bueno, ya ¿Estás viviendo un romance con él, sí o no? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Me importa porque eres mi madre Además, siempre hemos estado juntos Y me aterra la idea de pensar Que alguien te toque Que, que Me pongo mal nada más de imaginarme Que el doctor y tú No, pues no te imagines nada, güero No te imagines nada, mi amor Ándale ¿Vas a desayunar, sí o no? No A lo largo de esta casa Hay waffles Me quedo por los waffles Bueno, ya Dime la verdad ¡Madre! ¿Te acuestas con él o no? Mi vida De veras que pareces niño chiquito Voy por tus waffles ¿Eh? ¡Areli! Si se acuesta con él Y sí, nana Tráete una chamarra porque ya hace mucho frío Sí, mija Ay, que me faltó Yo quiero una chamarra de aviador No, esa yo no la quiero ni ver Pero, niña Si dices que hace frío Ay, sí, nana Pero tiene otras chamarras No quiero la chamarra que me dio mi padrino Ve por ella Antes de que me arrepienta Ándale, póntela, póntela, póntela ¿Qué le digo que sí? Ay, su padrino Su padrino ¡Ay! Hola Hola, hola Llegaste temprano Pasa, por favor Sí, es que necesito que me firmes Unas facturas de las cosas que se van a Trinidad Oye, pero es un hecho, ¿verdad? El camión se va de Villa de Flores a Trinidad Descarga Se va de largo Y yo supongo que para la madrugada Ya está por ahí Ay, qué bueno No, no Tú no sabes las ganas que me darían De estar allá Y de ver la cara que ponen Cuando reciban las cosas ¿Por qué no te vas para allá? Digo, honestamente que te lo impide Oye, mami ¿Qué? ¿Tú crees que en ese lugar haga frío? Pues no lo sé, hija Pero de todas maneras Hay que irnos prevenidas Por la carretera, ¿no? Sí ¿Qué tienes, Lorena? No te veo muy animada Pues claro que no estoy animada, mamá No tengo ninguna idea De por qué tenemos que ir a ese lugar O sea, es absurdo ¿Por qué tenemos que ir todos? Pero claro Apoyar a tu hermana, hija Toda la vida me viste Haciendo ese trabajo a mí Dando a los demás Y ahora pues lo hace María Claudia María Claudia, María Claudia María Claudia siempre es el centro de todo, mamá Y ya me estoy cansando Todo el tiempo es María Claudia Si a María Claudia se le ocurre hacer algo Todos vamos allá ¿Me entiendes? Además también estoy cansada De que se enamora de todos los hombres Que yo me enamoro, mamá Todo el tiempo es así Ya estoy cansada Estoy harta Lorena, otra vez vas a empezar con eso Mamá, no voy a empezar con nada Siempre ha sido así Es el centro de todo Toda la vida Por favor, escúchate Crece, hija Qué barba Ya debe estar por llegar Alonso Ya nos tenemos que ir Ahí está Voy por la vereda tropical Hola ¿Están listas? Vaya que sí están listas Qué guapa estás, Gabriela ¿Cómo te va? Hola, aquí estoy Yo también Hola, María ¿Cómo te va? Bien, gracias Qué bueno ¿Nos vamos? Sí No le hagas caso Bueno Te voy a hacer caso a ti nada más Buenas tardes Encantado Se puede Sí, claro Mira, justamente ¿Qué? Dame aquí Callad La hermosa Ofelia se acerca No Ya digaste Pero no estás muy contento No, no Estoy de humor para oír a Shakespeare ¿No? A ver ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás como? Ah, mira, aquí dice Baltazar Por Dios, señor Calmaos Vuestro semblante descajado y pálido Anuncia alguna desgracia No No, estoy de humor Justamente Romero dice Va, tengamos No Déjame, ya es lo que te mando Ah, Santiago ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Mi madre Que es la tuya también Ajá A ver Aunque la muerte de mi querido hermano Hamlet Está todavía tan reciente en nuestra memoria Que obliga a mantener Justamente aquí la reina No mezcles a Shakespeare Con nosotros Pero es que la reina se casa Esa Sí es una tragedia Bueno, también ¿Qué pasa con nuestra madre? Di Pues es que Otro día O sea, estuvo medio raro Llego en la mañana Y la veo medio mal Dice que le dio otra vez la taquicardia Yo me preocupo O sea, todavía me quedo Desayuno con ella Junto con Cristian ¿Con Cristian? Sí, pone así como cara de Ay, nunca cuento con mis hijos La noto rara Y ahora Hoy Entendí por qué Hoy llego Hoy llego en la mañana igual Y está en bata Desayunando Con el doctor Con Álvaro No me chupo el dedo No me lo chupo Bueno, ¿cuál es la bronca Que esté desayunando con el doctor? ¿Cómo que cuál es la bronca? Pues ahí es donde viene La bronca ¿Por qué? La verdad es que Pues sí Me siento celoso Esa es la verdad No te rías Es en serio Pero apenas te das cuenta Pero sí Eso es una cuestión edípica De los griegos Y ahora estamos con Shakespeare Y ahora estamos con Shakespeare Pero en cualquier momento Mira Médico Dice En esos casos El paciente debe ser Su propio médico Cúrala de eso No puedes No puedes sanar Un alma enferma Arrancar de la memoria Una pesadumbre arraigada Borrar los desórdenes Del cerebro Borra los desórdenes Del cerebro No, no te entiendo Ya déjala en paz ¿Cuál es el problema? El problema Es que Esa generación Pues no es como la nuestra O sea, esa generación Para hacer esas Cosas O sea, mínimo Uno se compromete Y o se casa Por lo civil Digo yo ¿Qué ves? Pues no Yo creo que al contrario Ellos están Haciendo lo que les venga en gana Y hacen bien Ya están grandes No, pero yo creo que mi mamá Esto lo está haciendo más bien Porque Quiere volverse a agarrar Del chongo Con Gabriela Madero Y este es un buen pretexto Y lo que me temo Es que a la hora de la hora Ella es la que salga lastimada No, ¿cómo crees, hombre? Mi mamá no está enamorada del doctor Yo la conozco bien ¿Qué? Pues yo no estaría tan seguro Oh, bueno Pues así es Y si va a ser para perjudicar A los Madero Pues mira Yo la apoyo Sí, claro Sí Bonito me saliste tú Con tu venganza Acuérdate que la última vez Que te vengaste Te enamoraste como un perro Mira, justamente Fray Lorenzo dice Márchate ya Y buenas noches De esto depende tu vida No te pones en camino Antes de que se monte Brenda No te encontré en la mañana ¿Qué pasó? ¿Me preocupé? No hay de qué preocuparse, Lucía Dormí fuera de la casa Ay, Brenda Pasaste la noche con él Sí Hice el amor con él ¿Cómo te sientes? Amada Traidora Engañada Siento muchas cosas ¿Y no me puedes decir nada más contenta? Eso es lo que quisiera Entonces inténtalo Mira, aunque yo diga muchas tonterías De verdad me gustaría verte contenta Ya me voy Tengo que ir a casa de María Claudia A acompañarlas a una inauguración o algo así Brenda, de verdad Trata de estar contenta Adiós 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 Vámonos, vamos, ¿o qué? Tú te vienes conmigo Perfecto Tú te vienes con Joaquín Joaquín se viene conmigo ¿Y Antonio? Ay, qué simpática No es un chiste Ya, ya, por Dios Mi nieto se viene conmigo, ¿sí? Oye, Lucía, tú te vienes con nosotros ¿Sí? O con nosotros también hay lugar Ah, perfecto, pues entonces ya Vámonos Vámonos ¿Alguien le avisó a Lauro? Sí, le dejé recado en su casa y en el celular Pero no creo que le interese mucho Laura, no iba a venir ¿Quién sabes? Vamos, querido Ese tipo de cosas uno nunca lo sabe Eso es cierto La ciencia es cierto Laura, ¿qué te pasa? ¿De qué? Nunca te había visto así Con estos modales Pareces un cerdo ¿Tú comiendo así? ¿Tú crees que me interesa ver Cómo el dinero de mi padre Se va en jeringas Para las indias más aguas? ¡Por mí que se mueran! ¡Indias son! Jamás había visto esta postura tuya Tan racista Clasista, burro ¿Y de dónde tu altura moral para juzgarme? ¡Ándale, lárgate a derechos humanos Y acúsame! En esta ocasión me voy a permitir robarte Esta donita de chocolate Es mía No, cómetela, Aidos Pues a mí me parece muy bien Que María Claudia se esté preocupando Por estas personas Personas Como no es tu dinero Pues viéndolo bien Tampoco es tuyo, Laura No me vas a poner de malas ¡Hoy estoy contento! Oye Pasaste la noche con Brenda, ¿no? Y Todo salió bien Ahora sí fue por las buenas Porque por las malas Tiene su chiste ¡Qué mal gusto! Verdaderamente ¡Qué corriente eres! Brenda es mi mujer Hice el amor con mi mujer Y me siento muy bien Además de ser tu mujer De ser una mujer muy torpe Porque para estar contigo ¿Realmente crees que puedes amar? Tú insistes en quitarme el hambre, ¿verdad? ¿Y de dónde sacas tu actitud esta de Psicoanalista de banqueta? Mejor ayúdate tú Tú sí estás bien enfermo ¿No tienes chorros? ¿Chorros de la abuela Agustín? Sí Quedan ahí Están buenísimos ahí en la cocina Ya, quédate Ahí te sientes mejor, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está la contractura? Sí, 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 ahí ¿Y qué te parece? Pues sí, sí Suena bonito, ¿eh? ¿Bonito? Está precioso Es romántico Es como de No sé, como de película Sí, pero como de la película esa De charros contra gánsters Cauris es un helicóptero robado Bueno, y dale con lo mismo Pero a ver Tú ya le dijiste a él ¿Qué le vas a mandar las órdenes? Sí Órdenes falsas No No, no son falsas Son tus órdenes Cauris, pero son varios días Por favor Por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Te dasco como eres Me llegas por el lado del sentimiento Y sabes que ahí no puedo negarte nada, Cauris Por eso te quiero ¿Sí? Lo haces por Antonio Lo haces por mí ¿Por ti? ¿Por ti? ¿Por ti por qué? Bueno, yo también tengo mis razones Oye, Cauris Pero si tú tuviste tus amores con Antonio Sí Sí Y ahora Ay, ay ¿Verdad? Y ahora pues los tengo con Santiago Y María Claudia está en medio ¿Entiende eso? Bueno, Cauris Que no hay más hombres y más mujeres Es pura conveniencia tuya, ¿verdad? No, no, no Mira Al principio Lo vi así Ayer que te hablé De hecho Lo vi como una oportunidad Pero la verdad Yo creo que es lo justo Sobre todo para ellos ¿No? Digo ¿Sabes qué, Cauris? No Ándale, por favor Ándale, sí No, no, sí No, 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 no Ay, mándale pues ya Mándale el fax Ven acá Te doy un beso Adiós Gracias ¿Qué es esto? Cristian, no, no me interesa No me importa ¿Cómo se te ocurre siquiera preguntármelo? ¡No! ¡Ay, di algo! Pues me equivoqué Yo pensé que era mejor asegurarlo ¿Sí le dije cómo se llama la fundación? ¡Sí! Sí me dijiste Y no No me importa Bueno Con permiso Aguante, aguante ¿Qué está pasando? Este tarado Preguntándome Si vamos a cubrir La inauguración Del centro de salud De la tal María Claudia Bueno, pues ¿Por qué no? Si va a ser el evento del año Oye ¿Y cómo se llama la fundación? ¡Julian Madero! Siguen explotando su nombre Oye ¿Estás hablando de su padre? ¿Cuál es el problema? Y también es mi padre No, no, no Estamos hablando del pasado ¿Y qué hacen ahí parados como guaruras? Todavía te sigue afectando todo esto, ¿verdad, madre? A ti también No te hagas Que te quede claro Todos los Madero Son nuestros enemigos Oye No piensas en tregua Ni siquiera por tu propio bienestar, ¿verdad? No, no, no Mi bienestar No depende Ni dependerá jamás De los Madero Entonces tu bienestar Sí depende del doctor Álvaro Domínguez Queremos saber qué pasa con él Lo último que me faltaba Mis hijos enjuiciándome Cuando han hecho de sus vidas Puras tonterías Ah, pero eso sí Una gran superioridad moral Hijitos No pasa nada Absolutamente nada Con el doctor Álvaro ¿Quedó claro en sus cabecitas? Cambio de tema No le creo Sí Sí, sí se acuesta con él Sí se acuesta con él Claro Oye, ¿no crees que estamos haciendo el ridículo? Digo así, preguntarle nada más así En todo caso hay que preguntarle al doctor O agarrarlo en la puerta Nada más imaginármelos Padrino Padrino, padrino Hola, campo ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces conmigo? Perdón Claudia, Claudia ¿De qué se trata esto? No, más bien dime tú ¿De qué se trata? Me mandaron de la OFI Para que viniera a cumplir Una misión muy importante Ay, Antonio, por favor ¿Me mandaron de la OFI? Sí, me mandaron Vamos a ir a volar Claro que sí No Qué bonita ni que ha hecho cuartos Tiene que haber jugado una broma de muy mal gusto Hija La operación de Antonio es la misma que tienes tú No sé por qué la vienes postergando Ya no le ves largas Ya Mara Claudia, piensa en una cosa No tienes nada mejor que hacer Tienes que ser feliz Sí, Mara Claudia, ve ¿Qué les pasa? Ve Vamos Ven, ven, ven Claudia Acérquese Claudia, Claudia Yo estoy aquí por algo Vine por ti Y por mi hijo No, Antonio, no No, no, no No, Antonio Antonio Entonces, ¿qué? Entonces No, calla Váyase con su hombre Mire que venir a estaquil No se haga de rogar Vaya ¿Ves? Ven, Mara Claudia Abuela, es la voz de tu conciencia No, no, no ¡Eso! 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 ¡Váηase con su hombre! ¿Quéivity es tu chim ¿Van? ¡Eso! 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 Está bien ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Hermanos, estamos aquí reunidos para conmemorar el quinto aniversario del fallecimiento de don Julián Madero Venegas, hombre íntegro y cabal, noble y generoso, acudió al llamado de nuestro Creador para gozar de su presencia misericordiosa e infinita. Que su dolorosa ausencia sirva para hacernos valorar que cada día, cada instante de nuestra existencia depende de la voluntad de nuestro Creador. La iglesia en manos de Lutero. Un diablo en la casa de Dios. Manda, por favor. Es una ofensa la memoria de tu padre. Mira, mejor reza y no pienses tonterías. Me choca, Gabriela. Siempre tratando de aparentar menos edad de la que tiene. Madre, estamos en un lugar sacro. Compórtate. ¿O no, doctor? La gloria será de aquellos que se arrepientan. ¿Y tú te arrepientes? Sí. No desperdiciemos el milagro de estar vivos en odios y ambiciones que solo sirven para desgastarnos y desviarnos... Sí, aguantame tantito, guarda silencio. ...que el Señor nos ha trazado. Oremos. A ver, Elías, explícame de nuevo. Ah, pues que el asunto llegó a feliz término. ¿Y el dinero? Colocado en el lugar que usted me precisó, señor. Ya nada más me resta que me diga para cuándo hacemos la fiestecita. Porque quiero invitar a una muchacha que está aquí a mi lado. Hoy mismo, a las 10, en mi casa. Ahí nos vemos. Adiós. ¿Nos vamos? Uy, de la que te pierdes. Ay, Dios mío, perdón, 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 perdón. Disculpa. Sí, perdón, pero... No, tranquilo. ¿Qué? Nada, nada, tranquilo. No lo puedo creer. Lauro, saliendo del confesionario santo, Dios, se fue a confesar. ¿Te acuerdas, Álvaro? Hace cinco años esta iglesia estaba llena de gente y ahora... Es la ingratitud de los seres humanos. Buenos días. Mamá. Hola. Despierta, dormilón. Ah, Kiko, ¿y tú quién eres? Ay, óyeme. Ay, ¿a poco ya amaneció? ¿Cómo viniste? ¿Bien? Ajá. ¿Quieres un cafecito? Ah, sí. Ajá. Ay, qué bueno. No. ¿Qué piensas? Estoy pensando... En una mujer. Óyeme. ¿A qué? ¿Qué onda contigo? Amaneces en mi cama y estás pensando en otra mujer. ¿Qué te pasa? No, 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 en otra mujer. En una mujer. Estoy pensando en la... Protagonista de mi historia, la... De la novela. Tu alter ego. ¿Mi alter ego? Ajá. Qué bueno. Por un momento pensé que estabas... Pensando en tu ex. Las usó dicha María Claudia. Ah, hombre, no. ¿Cómo crees? ¿Cómo voy a estar pensando en... No, para nada. Estoy pensando en... En ti. ¿Cómo? No me recuerdes que estoy yo pensando en no sé qué. No, no. Para nada, para nada. Paranoia. Oye. Ay, ó. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿No? No. No. Que hoy... Hoy se cumplen cinco años del asesinato de Julián Madero. Cinco años ya. Ay, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué es que lo tienes tan presente? Lo leí en una esquela. Ayer. Y pues me quedé pensando. De hecho, ahorita deben estar en la iglesia, ¿no? Ajá. Oye. Pues si tienes ganas de ir o algo, de verdad, por mí no hay problema. ¿Cómo crees? No, hombre, prefiero mejor el café. No, te voy a suplicar que no me menciones el nombre de esa familia en mi presencia, por favor. Está bien, perdón. No quise molestarte. Ajá. ¿Estás bien? Ajá. ¿Seguro? Ajá. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Ajá. ¿Segurísimo? Está bien, ya entendí. Voy a suplicar. Lelena, ¿no vas a comulgar con esa falda? ¿Por qué no, Lauro? No creo que les provoques a los fieles paz interior. Voy a comulgar. Te acompaño. ¿Tú vas a comulgar? Sí. Sí, Nico. Perdón, amor. Viéndote bien, cualquiera diría que los años te han dado un aire de monja. Sor Gabriela. Ante los ojos de Dios, no somos nadie. Y tú, menos que nadie, dulce Sergio Torres.